ah qué te parece el recorrido de casa belmo no mames está bien es lo que le dicen los amigos de facebook en instagram al principio da miedo pero no no oye karely que onda te asustaste mucho no estoy chido la verdad sí y como te animaste te invitaron mi hermano me invitó pero no no me arrepienta la verdad oye tu hermano te invitó pero se quedaron afuera y nos agarraron a los que les pareció el recorrido bueno qué es lo que le dicen los amigos de facebook y ya habían visto alguna casa no